Mi amor, ¿tú crees en los ovnis? No, ¿por qué? Es que en esta revista que estoy leyendo dice que está comprobado que entre nosotros hay extraterrestres y que uno de ellos es Jaime Maussan. Ay, ¿cómo crees? No, no creo nada. Pues sí parece, ¿eh? Pues sí, ¿eh? ¿Y tú, Marisol, qué estás leyendo? Estoy leyendo un artículo sobre la reencarnación. Oye, Pepe, ¿tú crees en la reencarnación? Claro que creo en la reencarnación. Yo anteriormente fui un burro. ¿Un burro? ¿Un burro? ¿Cuándo? Cuando me casé contigo. ¡Ay! 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 ¿Por qué me pegas, Marisol? ¿Por qué me pegas? Pues fue una broma. ¿No te entendiste? Pues sí, pero fue una bromita. Además, tú y yo bien sabemos que el único burro en la familia es tu papá. ¡Ay! 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 ¡Pero por qué me pegas! ¡Todo es de broma! Sí, porque sí. No, ya, tranquilízate. Tranquilízate. Pero si es una bromita, Marisol. Es una broma que te estoy haciendo. Te prometo, Quintana. ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¿Lo maté? ¡Pepe! 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 ¡Pepe!